... ...los consejos que bañan el curso medio y bajo del río Nora... ...Llanera, Noreña y Siero... ...ocupan una zona localizada en el llamado Triángulo Oviedo-Gijón-Avilés... ...de fuerte crecimiento demográfico y urbanístico en la actualidad. El relieve queda definido en torno a los abundantes ríos que bañan este territorio. Llanera, Noreña y Siero tienen un perfil orográfico suave. En contraste, Ribera de Arriba, Morcín y Riosa... ...son consejos montañosos que se articulan en torno a la Sierra del Áramo. El Caudal, el Nalón y el Riosa son sus principales cuencas fluviales. En la planicie de Llanera encontramos una serie de construcciones civiles de interés. La Torre de los Valdés, en San Cucao, que en su origen fue una torre cuadrada... ...más tarde ampliada en los siglos XIX y XX. Obra del siglo XIV se realizó por orden de Diego Menéndez de Valdés... ...perteneciente a una insigne estirpe de capitanes y generales del rey Pedro I. En la actualidad, sus salones tienen una utilidad hostelera. A escasa distancia, se encuentra el Palacio de Villanueva. Impresiona su tamaño. Dos torres de cuatro pisos encuadran el cuerpo central más bajo... ...siguiendo el esquema del Palacio Rural del siglo XVII asturiano. De fachada austera, sólo la adornan los escudos en ambas torres... ...y los huecos distribuidos simétricamente. La capilla está adosada a una de las torres. El Palacio de Villabona se levantó a lo largo del siglo XVII... ...probablemente como ampliación de alguna construcción anterior. El edificio actual es de planta rectangular... ...y tiene una torre en el ángulo sur. El Consejo de Llanera basa una gran parte de su crecimiento actual... ...en su cercanía a los grandes centros urbanos de Asturias... ...y a su suave orografía. Además, está atravesado por la Autopista Y... ...la primera que se construyó en la región... ...y que une las tres ciudades más importantes del Principado... ...estructurando el centro de Asturias. Los polígonos industriales de Asipo y Silbota... ...así como el Parque Tecnológico de Asturias... ...concentran y atraen a múltiples actividades industriales... ...muchas relacionadas con las nuevas tecnologías... ...que se aprovechan de las excelentes comunicaciones de llanera... ...por ferrocarril y carretera... ...así como de la cercanía de los puertos de Avilés y del Musel. En Silbota, con terrenos en los concejos de Llanera y Siero... ...donde las primeras industrias se implantaron en 1972... ...en la actualidad hay instaladas más de 180 empresas. Asipo, de menor extensión... ...y situado en las inmediaciones de Posada de Llanera... ...se creó poco tiempo después... ...y cuenta con más de 200 empresas... ...muchas de ellas PINES. El Parque Tecnológico de Asturias... ...está promovido y gestionado por la comunidad autónoma... ...y fue inaugurado en 1991. La esplanada de la Morgal... ...está muy cerca de la localidad de Lugo de Llanera... ...y en ella está ubicado... ...un área recreativa... ...y el Centro Regional de Deportes y Recreación de la Morgal... ...con instalaciones como piscinas... ...canchas de tenis... ...campo de rugby y de golf... ...pistas polideportivas... ...bolera... ...también hay un aeródromo que utiliza entre otros... ...el Servicio 112... ...Bomberos de Asturias. El Parque Tecnológico de Asturias... La Villa de Posada es la capital del concejo y está situada a sólo 10 kilómetros de Oviedo, por lo que constituye el lugar de residencia de numerosas personas que tienen en esta última ciudad su centro de trabajo. Es una localidad agradable que cuenta con un buen equipamiento. En cuanto a los edificios de interés, destaca la Plaza de Abastos de principios del siglo XX, que en la actualidad es un centro de actividades culturales. El pequeño concejo de Noreña presenta la particularidad de hallarse dentro del territorio de otro municipio, el de Siero, y de dividirse en varias unidades aisladas. El histórico condado de Noreña, enclavado en el centro de Siero, y las dos reducidas demarcaciones de la Felguera y la Pasera, esta última limítrofe con langreo. La industria chacinera ha enriquecido la Villa de Noreña, aupando a sus habitantes hasta una de las mayores rentas per cápita de Asturias. Chorizos, callos, picadillo, morcillas o los originales abadiegos, son sólo algunos productos de esta famada localidad, que exporta al resto de España su producción, gracias a diversas empresas envasadoras radicadas en la misma. Estas empresas han dejado una interesante arquitectura industrial, representada por los edificios de las fábricas cárnicas La Carmina, Copque o La Luz, y la de Curtidos Lorenzo Villa. Noreña exalta su gastronomía con la fiesta de los callos, en diciembre, y del picadillo y del sabadiego, en la primavera. Esta última organizada por la Orden del Sabadiego, y a la que acuden otras hermandades de este tipo de toda España. Con la escultura llamada Monumento a Algochu, los caballeros de la Orden del Sabadiego y los vecinos de la Villa Condal, simbolizan su gratitud a tan noble animal. Los noreñenses son, por tradición, activos y emprendedores, y en otros tiempos se dedicaron con provecho a otros menesteres, como la producción de zapatos. Esta villa tiene un patrimonio monumental admirable, la bella iglesia de Santa María, obra del siglo XVI con retablos barrocos de interés, los palacios de El Rebollín y Miraflores, ambos obra del siglo XVII, y la monumental Torre del Reloj. Sin olvidar la rehabilitada ermita de Nuestra Señora de la Soledad, o del Exe Homo, de gran devoción entre los habitantes de Noreña. ¡Gracias! 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 La Villa de Pola de Siero, moderna por su aspecto, pero de larga historia, es cabecera del Consejo de Siero, y una de las poblaciones asturianas con mayor crecimiento residencial e industrial. Su situación, servicios y buenas comunicaciones, hacen de la pola, como gustan llamarla a sus habitantes, una de las mejores opciones para vivir en el centro de Asturias, y también para disfrutar de su carácter festivo, ya que aquí se celebran las reconocidas fiestas de los huevos pintos, el carmín, las comadres, y los carnavales. La Pola fue cruce de caminos y parada obligada de los romeros a Santiago y a San Salvador. Sus orígenes urbanos se remontan al año 1270 con la concesión de la Carta Puebla. Como recuerdo señorial, se encuentra el palacio del Marqués de Santa Cruz del Marcenado, cuya planta en U tan sólo posee un adorno, el gran escudo de armas. Sus jardines delanteros dieron lugar al actual parque de Alfonso X el Sabio. La iglesia parroquial de San Pedro es una espléndida construcción neoclásica que debe sus trazas al arquitecto madrileño Alonso Rodríguez. Otro edificio singular de la Pola es el Mercado de Abastos, obra de 1930, realizado en hormigón y cristal, con cubierta ondulante, por el ingeniero Ildefonso Sánchez del Río. Alrededor de esta villa se encuentran diversos palacios, todos de gran belleza e interés, como el Palacio de Celles, a cinco kilómetros de distancia de la Pola. Construido a caballo de los siglos XVII y XVIII, fue cuartel de las tropas de Napoleón durante la ocupación francesa, y hoy, tras su monumental fachada barroca, alberga una explotación agropecuaria. Parte del palacio se encuentra en un lamentable estado de ruina. Ya en el límite oriental del Consejo de Siero, en plena carretera general nacional 634, está el Palacio de Lieres. Perteneció a la familia Centi y a los Vigil. Fue construido en 1764, y dentro de los límites de la finca, hay una capilla y un horreo. Actualmente, forma parte de un establecimiento comercial. El Palacio de Lieres, que ha servido varias veces como escenario cinematográfico, se encuentra cerca del límite del Consejo de Siero con el de Oriedo. Es una de las mejores construcciones barrocas de Asturias. El conjunto lo forman un palacio del siglo XVII y la anexa Capilla de Santa Ana, de grandes dimensiones y con una adornada portada barroca. El Palacio de Lieres se encuentra cerca del único barroca. La iglesia románica de San Esteban de Aramil o de los caballeros se estructura como un templo de una sola nave, con cabecera semicircular, que al interior se separa por un arco de triunfo. En las dos portadas se concentra la decoración. Urbanizaciones como Soto de Llanera, en el Concejo de Llanera, y la Fresneda, en Siero, han crecido en los últimos años hasta convertirse en verdaderas poblaciones. La construcción de viviendas unifamiliares, chalés y adosados, formando barrios autosuficientes que se dotan de todos los servicios con destino a las nuevas generaciones, han dado nueva vida a estas áreas. La mejora de las comunicaciones y la instalación de grandes superficies en la zona mejoran el nivel de vida de estas nuevas localidades. Lugones, lugar donde se unen los ríos Noreña y Nora, tiene orígenes muy antiguos, como denota su nombre, que evoca a uno de los pueblos preromanos asentados en el centro de Asturias. Se constituyó desde la mitad del siglo XIX, debido a su proximidad a Oviedo, en una zona codiciada para la instalación de fábricas, como la de pólvora de Santa Bárbara de Lugones y la de Metales. Desde la segunda mitad del siglo XX, es, además de un núcleo urbano de espectacular crecimiento, un espacio de asentamiento de grandes superficies comerciales. El centro comercial Azabache, pionero en Asturias, comenzó como hipermercado en la década de los 70. A su alrededor, crecieron otras grandes superficies. En el Consejo de Rivera de Arriba, se unen los dos grandes ríos mineros de Asturias. El Nalón, que nace en el puerto de Tarna, y su afluente El Caudal, al que se une en Soto de Rivera, capital del Consejo, formando una amplia vega de gran riqueza agrícola a las puertas del Consejo de Oviedo y a los pies de las estribaciones del aramo. En la orilla del Nalón, se encuentra la gran estructura industrial de la central térmica de Soto de Rivera, perteneciente a Hidrocantábrico, y que pronto incorporará la tecnología de los ciclos combinados para producir electricidad. En Buño, desde el núcleo que forman el lavadero y la fuente, lugares tradicionalmente comunales, se dispersan casas, hórreos y paneras. Llama la atención el gran número y la buena conservación de estas construcciones tradicionales asturianas. Algunas de ellas son de los siglos XVIII y XIX, y poseen decoraciones variadas, grabadas en la madera de las puertas y las colondras. Hoy están señalizados con paneles explicativos. La mayoría permanecen en uso. El área recreativa y deportiva de El Yosalín está situada en Ribera de Arriba, entre la térmica de Soto de Rivera y el pueblo de Buño. Sus amplias instalaciones son aprovechadas por muchos habitantes del centro de Asturias, sobre todo los fines de semana. La iglesia románica de San Martín de Pereda es el ejemplo más interesante de arquitectura religiosa del concejo. Entre los concejos de Quirós, Lena, Morcín y Riosa, se alza la Sierra del Aramo, que se extiende a lo largo de 15 kilómetros. Este espacio protegido representa la frontera entre la Asturias más urbana de la zona central y la Asturias rural que se descubre en sus pueblos y montañas. En el concejo de Morcín, cuya capital es Santa Eulalia, el paisaje está dominado por la presencia de la roca caliza, que forma grandes moles montañosas con abruptas pendientes. El tajo que ha dado el río Llamo o Riosa a la Peña ha originado el nombre de la Foz, con el que se conoce a uno de los principales núcleos de población del concejo. Entre las cumbres morcimiegas destaca el Pico Gamonal, en la Sierra del Aramo, que Morcín comparte con Riosa y Quirós. La Mostallal está desgajada del Aramo y como apéndice de la sierra se encuentra el Monsacro, cuyo nombre proviene de las palabras latinas Mons Sacrum o Monte Sagrado. En su cúspide, al filo de los mil metros de altitud, se encuentra el Mayau de las Capilles, altozano donde se sitúan dos preciosas capillas medievales, visitadas por cientos de romeros el 25 de julio, festividad de Santiago, y el 15 de agosto, fiesta de la Asunción. La ermita de la Magdalena o de abajo es obra de los siglos XII y XIII, mientras la de Santiago o de arriba, de planta octogonal está situada sobre el milagrero Pozo de Santo Toridio. Es el lugar mítico donde, según la tradición, fue guardada a raíz de la invasión árabe el Arca Santa, con sus sagradas reliquias, camino de la ciudad de Oviedo, donde fueron posteriormente custodiadas en la Cámara Santa de la Catedral. de la Cámara Santa de la Catedral. Medievales también son los restos de la altiva torre o torreón de Peñerudes. Fue reformada por el rey Ordoño I sobre otra de época romana. Así lo cuentan las leyendas. Para más tarde, formar parte del sistema de defensa creado por el cabildo obetense, junto a las fortalezas de Priorio en Oviedo y de Noreña. De la fábrica original, de planta cuadrangular y altura de tres pisos, tan solo restan tres fachadas formando ángulo. El embalse de los alfilorios, a los pies de la Mostallal, se encuentra muy cerca del torreón. De pequeñas dimensiones, recoge las aguas del río Barrea y del deshielo proveniente del Aramo, y tiene como finalidad ser la reserva y el abastecimiento de la cercana capital del Principado. En la Foz de Morcín se mantiene abierto el Museo Etnográfico de la Lechería. Nace en 1992, avalado por dos asociaciones locales, los Amigos de los Quesos y la Hermandad de la Probe, para recoger, estudiar y catalogar cuantos testimonios existieran en torno a la cultura tradicional de la leche y de sus derivados. Se completa esta exposición con el certamen del Queso da Fuegalpitu, que se celebra en enero en la Foz, el domingo siguiente a la festividad de San Antón. El río Riosa condiciona la distribución del municipio del mismo nombre y desemboca en el caudal, ya en el vecino Morcín. La capital del Consejo, La Vega, se asienta sobre una amplia y tranquila planicie, en la que se encuentran en el ayuntamiento y la iglesia parroquial. Entre el Monsacro y el Aramo, se encuentra la bien ubicada área recreativa de Viapará, en Morcín, lugar de paso de ciclistas, camino del mítico Angliru, ya en el Consejo de Riosa. Muchos ciclistas se atreven a ascender por rampas con desniveles superiores al 23%, que hacen de esta intrépida carretera un excepcional escenario deportivo contrastado en la Vuelta Ciclista a España. Pero subir hasta la ondulada meseta, donde se encuentra el Angliru, en lo alto del Aramo, brinda sobre todo, la oportunidad de disfrutar de una montaña espléndidamente dotada por la naturaleza, y muy bien cuidada por los ganaderos que explotan su riqueza, así como la posibilidad de admirar maravillosas panorámicas sobre gran parte del territorio asturiano. Todos estos municipios que hemos recorrido, diferentes en cuanto a relieve, tienen en común su ubicación privilegiada en el centro de Asturias, con acceso a las grandes vías de comunicación de la región. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.